Así es que tú me adentro, eres mi rival Y tú me adentro, eres mi rival Y tú me adentro, eres mi rival Y tú me necesitas Eso no me importa, no es por el cariño Y yo voy a luchar Conmigo sin gritar y yo Conmigo los rivales los dos Luchando por la muerte Feliciamente por el mismo amor Conmigo sin gritar y yo Rivales muy poema de sus dos Y dentro de la suerte De tenerla para siempre O tuyo Y dentro de la suerte Conmigo sin gritar y yo Conmigo sin gritar y yo Conmigo sin gritar y yo Muy rivales los dos, luchando hasta la muerte, pero limpiamente, por el mismo amor. Muy rivales los dos, luchando hasta la muerte, pero limpiamente, por el mismo amor.